Hola, ya estoy aquí otra vez en el Acción, vamos a ver las ofertas que hay esta semana Hoy es viernes, no he podido venir antes, así que bueno, vamos a ver lo que nos encontramos Ahora os lo enseño Esta es la zona de promoción semanal, donde ponen todas las ofertas Voy a poner la voz así en off, porque luego hay mucho ruido, así que mejor así He visto este bullet journal, mirad que chulo es Esta está de promoción y bueno, tiene su gomita de cierre, viene con sus pegatinas Muy chula la verdad Y este viene en las hojas fechadas Y bueno, está muy bien Este es en rosita Luego hay otro en verde, creo que solo hay estos dos modelos Pero bueno, son bonitos los dos El verde también trae sus pegatinas De color verde Y bueno, está chulo Las hojas son normales Y el precio son de 2,49 De 2,99 rebajado a 2,49 Luego hay este estuche Que pone que trae 24 piezas Es de rotuladores de diferente clase Veo que hay de 3 clases diferentes De varios colores El estuche la verdad es que está muy chulo Con su cremallera y está fuertecito Y bueno, tiene buena pinta A ver que tal Vale 4,99 Y antes valía 5,99 Luego tenemos las Estos puzles de 3D De madera Solo hay estos dos modelos Y vale 3,99 Esto es un soporte para hacer selfies Según pone ahí No sé yo Parece que es solo un puño para sujetarlo Y bueno, pues la verdad es que está bien Porque de 14,95 que valía A 11,99 O 11,49 Y un micrófono Este es un micrófono De estos de mesa Y bueno Pues también tiene buena pinta Este vale 13,95 Y vale antes 15,95 Bueno, está bien Luego tienen el pegamento este El transparente Lo tienen de oferta también El que No sé si El que dicen que es parecido A la cola block Luego está Como esta cajita Bueno, cajita o soporte Es así fuertecita Como de bambú Y bueno Es que mide 31 por 31 O sea que está bien Caben Caben las colecciones Y vale 1,99 Luego tenemos este soporte Que también es para maquillaje De madera Y bueno Pues está chulo Para Para meter también Nuestras cosas No está mal Así que Bueno Este vale 3,49 Y valía 3,95 Estos libros Es que me han parecido Súper chulos Son de Para colorear Y bueno La verdad es que Me ha parecido Que está súper chulo La tapa súper dura Y mirar Qué color extrae La portada Y luego el papel Es Es bastante gordito El papel No sé si lo pone ahí Yo creo que vale Para acuarela O para rotuladores Porque es Es bastante gordito A 200 gramos Pone que Y trae 80 hojas Me parece que es chulísimo Vamos Muy bonito Y vale 2,59 Esto ya son precios Normales Este Esta libretita Chiquitita De pegatinas Pues mirar Cómo es Es muy colorida Y es así Como Inicente Y bueno Muy chula Y esta Costaba 99 céntimos Y trae 24 hojas Bueno Mirar Cómo está La zona De papeles Como siempre Medio vacía Y bueno He visto Algunas colecciones Nuevas Esta Que es Así De De foil Es Está bonita La verdad Es que Está muy bonita Pero yo ya no compro Más papeles Porque tengo Muchos Pero bueno He visto Que Creo que Nueva No lo sé Lo mismo Lleva ya tiempo Pero aquí Aquí no la había visto Yo Esta también Fijaros Qué colorida Madre mía Qué colores Machillones Esta es de glitter Y bueno Muy bonita También Para hacer un Album Bien Bien coloreado Y luego Tenemos esta De flores Esta es de glitter También Tiene algo de glitter Y también Está bien También es muy bonita Aquí Bueno Aquí Estas colecciones Que tienen foil Y glitter Valen 2,79 Luego encontré Que tienen La La libreta Esta De De papel Con tres Con tres texturas El negro El blanco Y el papel Craft Y bueno Hacía mucho Que no la veía Y ahora Pues bueno Hay algunos Vale 1,99 Y había Un par De Libretas De estas Del papel Texturizado Aquí La verdad Es que no se ve Bien Pero bueno Trae 24 hojas De 220 gramos Y solo había Ese Ese modelo Ahora estoy En la zona De De regalo De De papeles De regalo Y todo eso Y Y mirar He visto Este Estos tab Que valen 0,69 Centimos Y Me ha parecido Que está muy chulo Mira Para poner En los bolsillos De los álbumes Y es que son Bien grandecitos Luego Los decoramos Y Me ha parecido Que está muy bien Por ese Por ese Precio Y bueno Me he cogido Uno Ahora En casa Lo vemos A ver Muy chulo Luego También había Estas cajitas En la misma Zona De De regalos Y también Están muy bien Muy Muy bonitas Con 1,19 Mirar Que chulas Eso sí Solo hay Dos modelos O tres Tres modelos Y no he visto Más Y luego Esto me ha gustado Un montón Mirar Que soporte Va chulo Es para el maquillaje Pero vamos Que para nuestras Cosas Está Está súper guay Tiene Por lo visto Unos bolsillitos Los de abajo Que se abren Bueno No sé si al final Me lo llevaré Vale 3,99 Está bien Me ha gustado Me ha gustado Esto Luego tenemos El típico De los cajoncitos Que también Nos viene muy bien A nosotras Bueno Ya me voy Y ahora en casa Os enseño Las Las cosas Bueno Ya Estoy en casa Os voy a enseñar La Nada Dos o tres cosillas Que he comprado Porque si es que ya Tenemos de todo Ya poco Poco tenemos Que comprar Bueno Mirad Me he comprado Este papel De foto Porque no he probado Todavía Como salen Las fotos En la impresora Así que bueno Tenían este Que trae 30 hojas Normalmente El otro Que tenían Antes Traía 10 Y valía 1,99 Me parece Y este me ha costado 2,50 A ver Papel de foto 1,99 Ah sí 1,99 Ya pensaba Que era Que era el otro El El que traía 10 El que valía 1,99 No pues sí Me ha costado 1,99 También Es de 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 Este De papel Fotográfico Bueno Me he cogido Estas Tijeras Para probarlas Porque las otras Bueno Las otras Claro Son pequeñitas Porque son De 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 precisión No sé Que tal Serán Estas Pero bueno Valían Muy poco Y tienen Buena pinta Porque son Grandecitas Valían 80,79 O sea 79 Céntimos Y bueno Tienen Buena pinta No sé Parece Que cortan Muy bien Bueno Pues nada Por probar A ver Y luego Me he cogido Los Los Taf Esos Que me ha parecido Muy Que estaba Muy bien Muy chulo Trae Tres colores 20 piezas 20 piezas En tres colores No Tres por Veinte Ah Vale Sí Tres colores Veinte Cada uno Veinte Cada color Porque aquí pone 60 Aquí pone 60 Y 300 gramos O sea Que bueno Está muy bien Para Para luego Y son Grandecitos Para luego Poner en los bolsillos De los álbumes Y eso Parece que está muy bien Pone aquí la medida A ver Lo pone la medida Bueno Os lo digo A ver De ancho Miden Siete Centímetros Siete Centímetros Y de largo Quince Son bien Grandecitos Para cuando hacemos Bolsillos Grandes Y eso Pues Los adornamos Y La verdad Es que están guays Y 60 céntimos Valía Bueno Ya lo habéis visto En el vídeo 69 céntimos Y No los había visto yo No los había visto yo Antes Bueno Esto es una Chorradita Pero me lo he cogido También por 99 99 céntimos Es Ahí Se me quedan pegados Los papeles Pesados A ver Cómo se abre Esto ahora Ah sí Es una esponjita De Maquillaje Está muy bien Es Es blandita Y bueno Pues esto está muy chulo Para guardarlo Porque tiene sus Agujeritos Para la humedad Y está aquí Siempre Protegida Está muy chulo Mirad Con forma de Con forma de Cactus Y bueno Por último No me he podido Resistir Al Al cacharro Este Que me ha parecido Una chulada Es para Vamos a ver Es para Para maquillaje Pero claro Yo no lo voy a utilizar Para maquillaje Mirad Qué chulo está Tiene aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis compartimentos Más el del medio Y estos cajoncitos Que se abren así A ver Si esto lo puede abrir Se ha quedado Ah Está bien Está muy chulo Y este de aquí atrás Ah no Aquí no hay nada Aquí es como Está hueco Como para agarrarlo O sí Está chulo Pues esto Le podían haber puesto Así largo Ya que no se abre Por aquí Para poner Cosas más Es que Es que mirad Yo tengo aquí Este Que lo tengo Atiborrado de cosas Mirad Ah Bueno Mirad Es que Lo tengo Atiborrado de cosas Este Que tiene aquí Así varios compartimentos Pues bueno Esto Me lo quiero colocar Todo aquí Ya Os lo enseñaré Cuando lo tenga colocado Madre mía Lo que tengo ahí No es que esté mal ahí Pero Me ha gustado este Así redondito Ocupa poco sitio Os voy a decir Os voy a decir Os voy a decir Lo que mide A ver De alto Mide Más o menos Pues unos 15 Unos 14 14 O 14 y medio Por ahí Y el A ver El diámetro 15 También Por ahí Pero me ha parecido Muy chulo Bueno No he comprado Nada más Pero bueno Solamente por enseñaros esto Pues quería grabar Este cachito Ya os enseñaré Y bueno A las vacaciones Había niños Claro Como no había cole Y bueno Pues he decidido grabar Y poner luego la voz Para que no No se No se oiga tanto ruido Ni las voces de la gente Y eso Bueno Pues espero que Que os haya gustado He grabado He grabado También alguna cosilla Así que he visto Que Que bueno Que me ha llamado la atención Y tal Y Y las Y las ofertas Pues nada A ver que A ver si nos ponen Más ofertas De manualidades Porque es que La verdad es que ponen Nada Un par de cosillas Y Y ya está Muy poco Muy poco La verdad Bueno Pues nada Intentaré Enseñaros Todas las semanas Las ofertas Si puedo Si puedo Porque ahora que no trabajo Y tengo más tiempo Digo bueno Pues si puedo No me cuesta nada Irme Un día a la semana Para Para enseñaros Las ofertas Y alguna cosilla Si hay alguna novedad O algo Así que bueno Y entre medias Pues claro Os iré poniendo Vídeos de los míos De mis cosillas Bueno pues nada Ya me despido aquí Y un besito para todos Y el siguiente vídeo Pues sorpresita Adiós No nos perdáis Adiós Adiós